¡Suscríbete! Yo solo tengo dos, este y otro. Y el tercero no sé si me lo compraré. Bueno, la cuestión es, para situarnos cronológicamente. Primero vienen los tres trágicos, que son Esquilo, Sófocles y Eurípides. Después vendría Sócrates, digo de todos los conocidos, Sócrates. Después de Sócrates, Sócrates es algo más joven que Eurípides. Después de Sócrates vendría el comediógrafo Aristófanes. Y después Platón, para situarnos cronológicamente. Y la comedia se divide, la comedia antigua, la comedia griega, en comedia antigua, comedia media y la famosa Nea, comedia nueva. Bueno, de la comedia antigua el único representante que nos queda es Aristófanes. De la comedia media no queda ninguno. Y de la comedia nueva, en griego, sería Menandro, que ya irá apareciendo por aquí. Y en Roma, este Plauto. Plauto. La diferencia es que la comedia antigua, bueno, por ejemplo, Aristófanes, a veces puede situarse en las tres. En la antigua, en la media y en la nueva. Porque precisamente este que tengo de cátedra de letras universales, el que vamos a reseñar hoy es Las nubes, que es uno de mis favoritos. Este trae Las nubes, Las ranas y Pluto. Pluto, que es el último de Aristófanes, le suelen poner como a medias, parece ya casi de comedia nueva. ¿Cuál es la diferencia? La comedia antigua es escatológica, grosera, pero es una genialidad, uno de los mejores tipos de texto que pueda existir. Lo que hace la comedia no lo hubiera podido hacer ningún otro tipo de texto o ningún otro género literario. La comedia media y la comedia nueva son ya más burguesas, ya en plan, seducen a la doncella, pero para casarse. Más, no lo sé cómo decirlo, tipo drama o tipo teatro diecinuevesco, muy pues eso, de mucho enredo, pero para luego se enamoran y se casan y no sé qué. Muy burgués. La comedia nueva es muy burguesa. La de Aristófanes no es así. A ver, todos los recursos que usa Aristófanes para hacer reír son los que se usarán después a lo largo de toda la historia de la literatura de humor. E incluso el esperpento de Valle e Inclán, yo ya lo veo aquí en Aristófanes. Todas esas colectivizaciones, lo mismo que utiliza Cervantes en el viaje al Parnaso, cuando a todo el conjunto de poetas se dirige a él como si fuera uno solo, y son cientos. Ese tipo de generalizaciones aparecen ya en Aristófanes, participan personajes que no son humanos, las nubes, que es el que vamos a reseñar hoy. La primera vez que lo leí, que era yo muy joven, me encantó. Esto sí que es como otro mundo. Y por ejemplo, hablando de humor escatológico, aparece también el típico gag, aparecen los gags, y respecto a ser escatológico, no se confundan, a veces es muy obsceno, pero no tiene que ver con el tipo de obscenidad, por ejemplo, del cine español. Yo recuerdo que en el instituto nos obligaban a ver cine español, y yo lo odiaba, me parecía una porquería. Esto no tiene nada que ver con eso, a pesar de que las alusiones sexuales sean constantes. En el de hoy, por ejemplo, no lo es tanto. Bueno, el de hoy, las nubes, nos va a contar dos, un padre y un hijo. El padre se llama Estrepsíades, y el hijo se llama Fidípides. El padre está a punto de quebrar económicamente por culpa de los gastos del hijo. Y le manda, donde Sócrates, y donde Sócrates, a aprender cómo librarse de los acreedores, utilizando técnicas sofísticas. A ver, en este, creo que ha sido en este, en algún tipo de historia de la literatura de Grecia, este es el de Alvin Lesky, si no ha sido en este, es en otro parecido. Se dice que Aristófanes, que al leer a Aristófanes podemos ver lo que el ciudadano griego típico creía de Sócrates. Le confundían con un sofista. No sabían diferenciar a un sofista de Sócrates. Y cómo la visión que se tenía de Sócrates, que era equivocada, ahora lo sabemos, y que se refleja en este tipo de textos, por ejemplo, en el que vamos a ver hoy, contribuyó a la muerte de Sócrates, a su condena. Vamos a ver cómo, qué visión tiene Aristófanes de Sócrates, que es una visión muy negativa. Bueno, y sin más, las nubes. Participan, miren, eh, Estrepsíades, anciano campesino, Fidípides, jovencito, hijo del anterior, por cierto, van a ver la absoluta modernidad de este texto. Lo vamos a ver ahora. Esclavo de Estrepsíades. Sócrates, el filósofo. Coro de nubes. Discurso bueno, discurso malo, acreedor primero, acreedor segundo, discípulo de Sócrates, discípulo de Sócrates, testigo del acreedor primero, discípulos de Sócrates, y Jantias, esclavo de Estrepsíades. Es de noche, poco antes del amanecer. En un lado de la escena está la casa de Estrepsíades, junto a cuya puerta hay un Hermes. Por cierto, estaremos bastante rato, porque es un texto mucho más largo de lo que yo pensaba que iba a ser. Junto a su puerta hay un Hermes. En el otro lado está la escuela de Sócrates, con un gran cántaro de arcilla junto a su puerta. En el interior de la primera casa, Estrepsíades y Fidípides están tendidos en sus lechos. Estrepsíades, ¡ay, ay, oh Zeus soberano! ¡Qué larga es esta noche! No tiene fin, no será nunca de día, y eso que hace ya rato que oía al gallo, y mis esclavos roncando. No habría sido así en otro tiempo, maldita seas, guerra, por mil razones. Ni castigar a los esclavos puedo. Indicando el personaje que duerma a su lado. Y tampoco este virtuoso jovencito se despierta por la noche, no. Se la pasa tirándose pedos, hecho una bola entre sus cinco pieles de abrigo. Claro, o sea, pedo, caca, culo. Pero esto es un genio, es una genialidad. Y cuando se utiliza ese tipo de escatología en la televisión, es una verdadera bazocia. Esa es, supongo que esa es la diferencia entre tener talento y no tenerlo. Bueno, pues muy bien, a roncar todos bien tapaditos. Se envuelve en la manta y empieza a removerse hasta que al poco vuelve a incorporarse. Si es que no puedo dormir, desgraciado de mí. Me están comiendo vivo los gastos, la cuadra, las deudas, por culpa de este hijo mío. Él, con sus largas melenas, el típico jovencito desocupado, burgués, que solo se dedica a los caballos. Le tientan como un hippie, como un hippie con las melenas. Miren lo moderno que es esto. Monta a caballo, conduce su carro y hasta sueña... con caballos. Mientras tanto, yo me consumo hasta morir viendo cómo se acerca el fin de mes. Pues los intereses suben y suben. Chico, enciende la lámpara y tráeme el libro de cuentas a un esclavo. Voy a repasar a cuántos debo dinero y hacer el cálculo de los intereses. Venga, a ver que yo vea cuánto debo. Leyendo. Doce minas apasias. ¿De qué? Doce minas apasias. ¿Pero qué le pedí prestado? Ah, sí. Fue cuando le compré el caballo marcado con la copa. ¡Ay de mí, desdichado! Mejor me habría marcado un ojo de una pedrada. Fidipides el hijo, hablando en sueños. Filón, haces trampas, no te salgas de tu calle. Estrepsíades parodiando a Eurípides. Aristófanes hace que Estrepsíades, su personaje, hable parodiando a Eurípides. ¿Qué luctuosa deuda me sobrevino después de pasias? Sigue Fidipides, medio dormido, despertándose. Joder, padre, ¿por qué estás toda la noche refunfuñando y dando vueltas? Demonio de hombre, déjame dormir un poco y vuelve a tumbarse. Estrepsíades. Muy bien, duerme, pero sabe que todas estas deudas caerán sobre tu cabeza. ¡Ay, ojalá hubiese perecido cruelmente la casamentera que me incitó a tomar por esposa a tu madre! Yo llevaba una agradable vida campestre. Tumbado a la bartola entre la mugre y el abandono. Una vida rebosante de abejas, corderitos y aceitunas. Y entonces fui y me casé con una sobrina de Megacles, hijo de Megacles. Yo, un campesino, con una de ciudad, una gran señora, todo el lujo, tan peripuesta como la mismísima Cesira. La noche de bodas, allí estaba yo reclinado a su lado, oliendo a mosto, a higos secos, a copos de lana, a dinerito contante y sonante. Y ella, en cambio, a perfume, a vestiditos de color azafrán, a besos de tornillo, a gastos y más gastos. ¿Quién nos está hablando de un campesino, un campesino acomodado, que se casa con la hija de una gran familia? Con alguien de otra clase social distinta. Una mejor que no ha trabajado nunca, criada entre algodones. Fíjense lo moderno que es. A ver, sigue Strepsiades. Ella solía coger a nuestro hijito en brazos y entre mimos y carantoñas le decía cosas como estas. Cuando seas grande y vayas en carro a la ciudad como Megacles, con tu larga túnica de púrpura, y yo, en cambio, le decía cuando traigas las cabras del pedregal como tu padre, vistiendo una pelliza de cuero, pues ningún caso hizo a mis palabras, sino que le contagió la caballitis. O sea, el hijo ha salido a la madre. Alguien que no ha trabajado nunca, que quiere estar rodeado de lujos, llama a su hijo Fidípides, Fidipidito, ¿qué quieres, padre? Dame un beso y pon tu diesta sobre la mía. Aquí la tienes, ¿qué pasa? Dime, ¿tú me quieres? Y de Fidípides, sí, por Posidón, y pico, y pico. Para los caballos y tal. Estrepsíades. Lleva a Fidípides ante la puerta del pensadero. El pensadero es como llama a la escuela de Sócrates. El pensadero. ¿Ves esa puertecita y esa casita? Está lloviendo. Espero que no se oiga el ruido de la lluvia. La veo. Esto es el pensadero de los espíritus geniales. El pensadero de los espíritus geniales. Allí dentro habitan hombres que discursean sobre el cielo y te persuaden de que es un horno que está todo alrededor nuestro y de que nosotros somos los carbones. A quien pague por ello, estos hombres le enseñan a triunfar en cualquier pleito, sea justo o injusto. Dice el hijo Fidípides. ¿Y quiénes son? Sigue Fidípides. Acabáramos. La gentuza esa. ¿Ves cómo se están refiriendo a Sócrates y a sus discípulos? La gentuza esa. Si los conozco, tú te estás refiriendo a esos charlatanes, esos carapálidas siempre descaltos entre los que se cuentan Querefonte y ese desgraciado de Sócrates. Ve, te lo suplico. O tú, otra vez, parodiando a Eurípides. O tú, el más querido para mí entre los hombres. Ve y déjate enseñar. Bueno, el hijo se niega y entonces el padre decide ir él a aprender. Tampoco yo yaceré caído en el suelo. Tras encomendarme a los dioses, dirigiré mis pasos hacia el pensadero para que me instruyan a mí. Bueno, discípulo 1. Estrepsíades aporrea la puerta y dice el discípulo 1. Por haber aporreado así de fuerte e irreflexivamente la puerta, has conseguido aportar un pensamiento que había ideado. Dice Estrepsíades. Perdóname. Es que, otra vez, parodiando a Eurípides. En un rincón perdido moro de los campos. Que habita en un rincón perdido de los campos. Dime. ¿Qué cosas es esa que has aportado? No está permitido decírtelo. Solo a los discípulos. Estrepsíades. Oh, Zeus soberano. ¿Qué sutileza de mente? Bueno, empiezan a hablar a cuenta de que si el éter, los torbellinos... Oh, Zeus soberano. ¿Qué sutileza de mente? Ah, no. Que para medir cuánto salta una pulga. Que Sócrates le puso la pulga en cera y le sacó como unos zapatitos a la pulga y luego midió la distancia con los zapatillos que le había sacado. ¿Qué sutileza de mente? Discípulo. Pues, ¿qué dirías si conocías otra idea genial de Sócrates? ¿Cuál? Te lo suplico. Cuéntamela. Los mosquitos zuman por la boca o por el trasero. Le explica ahí todo un... Y otra vez Estrepsíades. Oh, de modo que el culo de los mosquitos es una trompeta. Oh, tres veces dichoso por semejante investigación. Estrepsíades se encuentra delante de varios grupos de discípulos, todos pálidos y demacrados, en actitudes extrañas. Heracles, Heracles. ¿Pero qué clase de bichos son estos? Sigue el discípulo. Investigan las cosas que se encuentran bajo tierra. Y Estrepsíades. Ah, buscan cebollas. Sigue Estrepsíades. Oye, ¿y quién es ese sujeto que está colgado en el aire? Es él, es él. ¿Quién, quién? Sócrates. Que estaba como en una artesa de... En un secadero de quesos. A ver, no sé, ¿qué quiere decir que estaba en un secadero de quesos? En el tejado, en un secadero de quesos. Bueno, hablan Estrepsíades y Sócrates. Estrepsíades. No, Sócrates. Bueno, ¿para qué has venido? Estrepsíades. Quiero aprender a pronunciar discursos. Soy presa y botín de intereses y acreedores molestos. Y me embargan los bienes. Y dice Sócrates, ¿y cómo no te diste cuenta de que te endeudabas hasta las cejas? Bueno, y siguen hablando y al final le dice Sócrates. ¿Quieres entrar en diálogo con nuestras divinidades, las nubes? Guarde silencio el anciano y atienda a la plegaria. Sigue Sócrates. Oh, señor soberano, inconmensurable aire que mantienes la tierra en suspensión. Oh, refulgente éter. Oh, diosas venerandas, nubes fulmitronantes. Alzaos, apareceos. Oh, señoras, al pensador en las alturas. A cuenta del ateísmo de toda esta generación nueva o joven. Y esto es muy raro, puesto que en realidad Aristófanes era más joven que todos los demás. Era más joven que Sócrates. Era más joven que Eurípides. Bueno, pues toda esta generación nueva a la que se acusaba de ateísmo, de creer en religiones muy raras. Pues eso, que si el aire, que si el éter, que si los torbellinos. Vamos a ver quién habla aquí. Estrepsiades. Bueno, Estrepsiades se convence de que las nubes son diosas. Oh, venerandas, están ya por todas partes. Dice Sócrates. No sabías que fuesen diosas, no creías en ellas. No por Zeus, las tenía por bruma, rocío y humo. Esto es irónico para ver que el analfabeto, el campesino, ve la realidad mejor que el que supuestamente es sabio. Sócrates, el hecho es que tú ignoras, por Zeus, que de su mano comen muchísimos sofistas, adivinos de Turios, escritores de la ciencia médica, melenudos holgazanes con sellos de ónice. ¡Melenudos holgazanes! Así se podría describir a un hippie. Esto está escrito en el siglo IV a.C. Por no hablar de los moduladores de cantos de los coros cíclicos, aéreos embaucadores, hombres ociosos tan solo ocupados en no hacer nada. Estrepsíades, dime una cosa. ¿Por qué diablos si es verdad que son nubes? A ver aquí, esto es graciosísimo. A ver, ruptura de la ilusión dramática. A lo largo del texto se va a dirigir muchas veces al público. Y aquí es una ruptura de la ilusión dramática porque se refiere a las nubes, pero no a las nubes, sino a los actores que estaban haciendo de nubes. Que encima es peor, porque habla como si fueran femeninos, pero eran hombres. Es graciosísimo. Dime una cosa. ¿Por qué diablos si es verdad que son nubes que se asemejan a mujeres mortales? Aquellas de allí, señala las nubes del cielo, no son así. Luego dice, y estas otras tienen nariz. A las nubes del coro son personas. Dice Sócrates, para burlarse de su locura, van y adoptan la apariencia de centauros. Y de Estrepsíades. Y que pone que las nubes van cambiando de forma. Y dice, a ver, lo que viene ahora, dice Estrepsíades, y si viene a Simón, el ladrón de fondos públicos, ¿qué hacen? Dice Sócrates que las nubes se van convirtiendo en cosas diferentes para denunciar a los malvados. Y dice Estrepsíades, bueno, una forma más de que la democracia, la famosa democracia radical, la última democracia, la que condenó a Sócrates, era un régimen absolutamente corrupto. Bueno, corrupto yo creo que lo fue siempre, pero la última fue corrupto, muy corrupto. Y entonces, y si viene a Simón, el ladrón de fondos públicos, ¿qué hacen? A ver, sacar a escena a un personaje importante de su época, sobre todo a un personaje político, se llama, es un recurso que hoy en día, yo diría que no se puede utilizar, no sé, te denunciarían. Pero en esta época sí se podía, se llama Onomasti Komodein. No sé cómo se pronuncia, Onomasti Komodein, cómo se pronuncia. Por ejemplo, Aristófanes, todo el otro estaba citando a Cleón y a Cleónimo. Cleónimo, el que perdió el escudo, Cleónimo, el que perdió el escudo, que no sé qué batalla perdió, era cobarde, se marchó corriendo y perdió el escudo. Dice Strepsiades, ah, ahora lo entiendo, por eso al ver a Cleónimo, el que arrojó el escudo, se transforman en ciervos. Bueno, habla el corifeo, por fin. Salud a ti, anciano, hijo de otros tiempos, rastreador de saberes gratos a las musas. Y tú, sacerdote de los más sutiles desvaríos, dinos cuál es tu deseo. Pues a ningún otro de los etereosofistas prestaríamos oído, excepto a Pródico. A ver, aquí, ruptura de la hipérbole. Le está diciendo a Sócrates, sacerdote de los más sutiles desvaríos, a ningún otro prestaríamos oído. Y luego, bueno, excepto a Pródico, que también es un personaje real. A ver, este texto tienen que leerlo ustedes, porque esto, lo que vayan a imaginarse ustedes en su cabeza, yo leyéndolo en voz alta, o sea, no puedo hacer lo mismo. Es un texto muy gracioso, muy bueno, excelente, uno de los mejores textos de toda la historia de la literatura, la comedia antigua, y por supuesto, de la que nadie habla nunca. Sócrates, ellas son las únicas diosas, todo lo demás son paparruchas. Y es Terepciades, ¿Y Zeus Olímpico? ¿No es un dios para vosotros? Dice Sócrates con desdén. ¿Pero qué Zeus? No digas tonterías. Zeus ni siquiera existe. Estrepsiades. A cuenta de que, si no existe Zeus, ¿qué son los rayos? ¿Qué son los truenos? Pero está clarísimo que es Zeus quien lo manda contra los perjuros. Estúpido de ti, viejo antediluviano de los tiempos de corono, se lo dice Sócrates a Estrepsiades. Si alcanza a los perjuros, ¿cómo entonces explica que no haya chicharrado a Simón, el de los fondos públicos? Ni a Cleónimo, ni a Teoro, o sea, a los políticos corruptos de su tiempo. Más perjuros que estos ya es que no los fabrican, lo pone así el texto. En cambio va y fulmina su propio templo y su unión, promontorio de Atenas. Bueno, pone en las otras a pie de página, pues algún templo dedicado a Zeus que le quemó un rayo y tal. Sigue el Corifeo. Dalo por hecho, de ahora en adelante y a partir de este instante, nadie hará valer en la asamblea sus opiniones tantas veces como tú, le dice el Corifeo a Estrepsiades. Dice Estrepsiades, no me hables de opiniones sobre asuntos de importancia, que no son esas las que me interesan. Lo que yo quiero... Sabía que íbamos a estar más de 21 minutos, porque es un texto muy largo. Lo que yo quiero es poner patas arriba la justicia y escurrirme de los acreedores, dice el Corifeo. Tendrás lo que deseas, pues no es nada del otro mundo, dice Estrepsiades cantando. Ahora, para todo lo que quieran, este cuerpo serrano les ofrezco. Pegadlo, matadlo de hambre y de sed, frío y calor, odre de piel, haced, si así de mis deudas escaparé. Esto era para que vieran cómo hace... Ante los hombres pareceré ser osado, habladora, audaz, caradura, odioso, aglomerante de mentiras, crea palabras, pleitista, avezado, código, parlanchín, zorrón, taladro, correa, cazurro, viscoso, chulo, ampón, canalla, retorcido, bicho, la motiamigillas. ¿A quién les recuerda todo esto? Al capitán Hackdog, cuando empieza a insultar así con todas esas palabras. Esta forma de hacer crea palabras. Es un texto absolutamente moderno. Corifeo. Consideraré justo darosla una vez más a probar a vosotros en primer lugar. Es la que me dio mayor trabajo. Entonces, hube de batirme en retirada por hombres vulgares derrotados injustamente. Ah, sí. Esto es a cuenta de que aprovechando cuando habla el coro de nubes, Aristófanes va contando su experiencia de cuando participaba en los certámenes teatrales. Y aquí nos dice, se dirige sobre todo al público. Cuando dice, os la daré a probar a vosotros en primer lugar. Hube de batirme en retirada por hombres vulgares derrotado injustamente. Que Eurípides, Aristófanes, bueno, pues perdía. tiene alguno ganado, pero tiene muchos perdidos. Es lo de siempre. ¿quiénes ganan este tipo de certámenes? Otra cosa que está corrompida desde el inicio de la humanidad. Recuerden que como a Hesíodo le pasaba tan bien. Y en cuanto a mí, a ver, habla el coro, pero está hablando Aristófanes. En cuanto a mí, siendo como soy un poeta de tal altura, no presumo como un melenudo cualquiera. Esto es para que vean que determinada estética asociada a la actividad artística o pseudoartística no es algo nuevo. Que existía el típico poeta melenudo. Ya existía en tiempos de Aristófanes. La típica estética bohemia. Que eso ha existido siempre. Ya lo están viendo. Bueno, Sócrates, sale del pensadero. Por la respiración, por el vacío, por el aire, jamás vi en lugar alguno un hombre tan bruto, sin recursos, torpe, olvidadizo. Vamos a ver. ¿Qué quieres aprender hoy primero? ¿Algo que no te hayan enseñado nunca? Dime. ¿Acaso sobre medidas y ritmos o sobre palabras? Dice Estebsiades. Eso, eso, sobre medidas. El otro día un vendedor de harina me tomó el pelo y me virló dos quénices. Dice Sócrates. A los cuervos. Que es como decir a la mierda. Qué palurdo eres y qué ignorante. Pues sí que ibas tú a aprender pronto los ritmos. Dice Estebsiades. ¿Y de qué me iban a servir los ritmos para ganarme el pan? Dice Sócrates. Lo primero, te van a servir para ser una persona refinada en sociedad y percibir la diferencia entre el ritmo enoplio y el dactílico. Estebsiades, sin comprender, dactílico. Esto es una parodia para que vean que la diferencia entre la educación académica y la vida real, esa sensación de que la educación académica, de que la escolarización pública que no sirve para absolutamente nada, no es algo nuevo tampoco. Este tipo de sensación de que ir a la escuela no sirve más que para perder el tiempo y que no es algo nuevo. Ha existido siempre. Y recuerden el texto de Marco Aurelio. ¿Han leído las meditaciones de Marco Aurelio? Si lo tienen por casa léanlo porque en la página al principio entre las cinco primeras páginas a cuenta de la educación léanlo. Bueno, ya saldrá por aquí alguna vez pero léanlo a ver lo que dice. Sócrates, eres un palito, un idiota. Dice Estrebsiades, no es eso. Pesado. Le dice eso a Sócrates, pesado. Lo que pasa es que no quiero aprender nada de eso. A ver, piensen que eso es muy gracioso porque en realidad son dos viejos discutiendo. Estrebsiades, a cuenta del género de las palabras, algo también muy actual, pues están discutiendo. A ver, los machos me los sé muy bien. Si no he perdido el juicio, carnero, cabrón, toro, perro, ave. Y Sócrates riéndose, ves lo que te ocurre, llamas ave a la hembra y también al macho. ¿Cómo? Un ave y una ave. Y empieza, a la hembra hay que llamar abutarda y al macho hay que llamar aviador. Mira, me estaba tronchando cuando lo estaba leyendo abutarda, creo que era abutarda, luego sale aviarda, aviarda, a la hembra hay que llamarla aviardo y al macho aviador. Sócrates. Y sobre los nombres propios todavía tienes que aprender cuáles son masculinos y cuáles femeninos, dice Sócrates. ¿Cuáles son masculinos? Dice Strebsiades. Dice Sócrates. A ver, ¿cuáles son los masculinos? Dice Strebsiades. A ver, si los hay a miles. Filóxeno, Melesias, Aminias. A ver, ahí vienen chistes sobre personajes afeminados. Chistes que hoy en día probablemente no podrían hacerse. Dice Sócrates. ¡Alto, alto! Esos no son masculinos. Dice Strebsiades. ¿Cómo? ¿No son masculinos? Dice Sócrates. De ningún modo. Porque vamos a ver, ¿cómo llamarías tú a Aminias si te lo encontraras por la calle? Dice Strebsiades. ¿Cómo lo llamaría? ¡Eh, eh! Aminia, Aminia. Dice Sócrates. ¿Ves? Dices Aminia como si fuera una mujer. Dice Strebsiades. Y no digo bien, si no hace la mili. Otra vez, onomasti como de sacar a escena o mencionar a un personaje famoso de la sociedad de su época. Uh, todavía lo que queda. Madre mía. Voy a abreviar. Strebsiades. Sacando a Fidípides de casa. Bueno, al final Strebsiades llega a la conclusión de que él es viejo, de que no va a poder aprender nada y que obliga al hijo a ir a aprender. Sacando a Fidípides. Por la niebla, te juro que no te quedarás aquí más tiempo. Vete a comer de las columnas de Megacles, de su tío. Dice Fidípides. Diantre de hombre. ¿Pero qué es lo que te pasa por Zeus Olímpico? ¡Ay, mira, mira! Zeus Olímpico. ¡Qué insensatez creer en Zeus a tus años! Eso le está diciendo el padre al hijo. Dice Fidípides. ¿Pero y tú qué? ¿Has llegado a tal grado de locura que das crédito a esos viliosos, a los Sócrates y a sus discípulos? ¿Pero qué cosa de provecho podría nadie aprender de esos tipos? Dice Strepsiades. Sale de casa con una gallina y un gallo. A ver cómo llamas a este. Dice Fidípides. Ave. Muy bien, ¿y a esta? Ave. Los dos igual. ¡Ay, qué risa me das! Eso se acabó para siempre. A esta la llamarás aviarda y a este aviador. Dice Fidípides. Aviarda. Estas son las ideas geniales que aprendiste cuando entraste antes en casa de esos hijos de la tierra. Dice Strepsiades. También yo recuerdo haberte hecho caso en cierta ocasión cuando tenías seis años y aún balbuceabas con el primer óvulo que gané como Eliasta te compré un carrito de juguete en las Diasias. Esto me hizo mucha gracia porque yo a mis sobrinos le estoy todo el día comprando cochecitos de estos de Hot Wheels y al leer te compré un carrito de las Diasias y yo también todo el día estoy comprando cochecitos de estos dos carritos de Hot Wheels y me hizo gracia. Bueno, y aquí se ponen a discutir el discurso bueno y el discurso malo para intentar convencer al chaval, a Fidípides, sobre con cuál de los dos se tiene que ir. Dice el discurso bueno ven aquí muéstrate ante el respetable aunque es bien manifiesto tu descaro. Dice el discurso malo vete a donde quieras mucho mejor hablando en público te destruiré. ¿Quién tú? ¿Y tú quién eres? Un discurso. Sí, pero el mal discurso. Pues te voy a vencer. A ti que dices ser más fuerte que yo. ¿Y con qué habilidades? Ideas novedosas inventando. Ideas, el discurso bueno, ideas que florecen por culpa de insensatos como esos señalando, ah, señalando al público. Pensaba que a Sócrates. Señalando al público. Ideas que nacen por culpa de insensatos como esos y señala al público. Imagínense la escena en Atenas me imagino que todo el mundo estaría riéndose. Discurso malo. Eres un viejo chacho destemplado. Discurso bueno. Y tú, un degenerado sin vergüenza. A ver, lo novedoso como degenerado y sin vergüenza y lo viejo, lo antiguo como algo chocho que es la misma imagen que se tiene hoy en día de lo nuevo y de lo antiguo. Ya están viendo que es la misma que se tenía en esta época. Sigue el discurso bueno. Oh, qué gran locura la de tu ciudad que te da de comer para que corrompas a sus jóvenes. A ver, en realidad Aristófanes no recuerdo exactamente dónde pero sí que leí que Aristófanes está considerado como un reaccionario. Era el más joven y el más reaccionario. Discurso bueno. Explicaré pues cómo era la antigua educación cuando yo florecía profesando la justicia y la templanza era ley. En primer lugar era norma que no seguía la voz alguna de ningún niño ni siquiera un gruñido y que los muchachos de un mismo barrio todos juntos y sin manto aunque cayeran copos de nieve caminaran por la calle a casa del maestro. Típico de que en la antigüedad la gente era más más dura y que ahora los modernos son todos blandos. Esto se defiende esto lo dicen aquí en este texto. Si alguno de ellos hacía una payasada o una de esas desagradables inflexiones de la voz como las que hacen hoy en día a la moda de Frinis le machacaban a golpes y después al levantarse tenían que allanar la arena y fijarse en bien en no dejar a sus enamorados la huella de su virilidad bueno discurso malo antiguayas con sabor a dipolias las dipolias son las fiestas celebradas en honor de Zeus polieo remontadas se remontan a la época del rey mítico Erecteo y tal y cual discurso bueno y sin embargo con estas cosas es con las que mi educación crió a los hombres que lucharon en maratón tú en cambio a los jóvenes de hoy en día bien pronto les enseñas a envolverse en sus mantos un sofoco es lo que les da cuando tienen que bailar en las panateneas que son tan blandos que no pueden ni bailar por ello muchacho ten confianza y escógeme a mí el discurso bueno aprenderás a odiar al ágora y a mantenerte a distancia de las casas de baños a sentir vergüenza ante aquello que lo merece y a soltar fuego si alguien se burla de ti a no salir disparado a casa de una bailarina una putilla cualquiera que te lanza una manzana y arruina tu reputación aprenderás a no replicar nunca a tu padre y a no llamarle jápeto dice el discurso malo si sigues los consejos de este jovencito por Dioniso vas a parecerte a los hijos de Hipócrates y vienen las notas a pie de página los hijos de Hipócrates que han tenido por unos simplones sigue el discurso bueno si haces todo lo que yo te diga y prestas atención a mis consejos para siempre tendrás pecho lustroso color saludable las espaldas anchas y la lengua no, se lo dice el discurso el discurso bueno y la lengua corta las nalgas grandes y la esta palabra no sé si se puede decir en estos vídeos y la chica si sigues las costumbres a la moda pronto vas a tener pecho escurrido y pálida la tez hombros estrechos lengua desbocada el culo chico y la aquí también se ha contenido Aristófanes y la emoción y te convencerá de que lo indigno noble lo consideres y al revés y además de esto te impregnarás del vicio del maricón de Antímaco a ver estoy leyendo a Aristófanes a Fidípides el discurso malo fíjate bien como voy a refutar la educación en la que este cree un individuo que para empezar dice que no te dejará lavarte con agua caliente pero a ver que tienes tú contra los baños calientes si puede saberse dice el discurso bueno estas ideas son las que vacían las palestras y llenan a reventar los baños de jovencitos cotorreando todo el día sin parar bueno lo voy a parar porque si no esto no termina nunca discurso bueno discurso malo a ver bueno al final dice el discurso malo pues que que todos los mejores trabajos son los que le siguen a él el discurso malo dice a ver dice a ver los procuradores ¿de dónde salen? ay no no lo voy a leer dice de los maricones y los actores trágicos y los políticos porque todos ellos han seguido al discurso al discurso malo reconoces pues que no dices más que tonterías mira a los espectadores otra vez se dirigen al público y se rompe la se rompe la ilusión dramática la ilusión dramática fíjate que grupos son la mayoría de ellos dice el discurso bueno ya me fijo ya ¿y qué ves? mayoría aplastante de por los dioses así a ese de y le conozco y al melenudo aquel dice el discurso bueno se rinde nos han derrotado oh jodidos tomad mi manto en nombre de los dioses deserto y me paso a vuestro bando abre strepsiades sale de casa haciendo cuentas con los dedos y llama a la puerta a ver si al hijo le tienen ya educado chico oye chico chico dice sócrates te saludo strepsiades chico chico le dice a sócrates oye chico chico a sócrates dice strepsiades también yo a ti antes de nada toma esto y le entrega un regalo ¿y qué hay de mi hijo? cuéntame si ha aprendido el argumento ese que hace poco sacaste a escena dice sócrates lo ha aprendido bien por la superchería reina del universo dice sócrates podrás escaquearte de cuantos juicios te venga en gana vale vale esto nada porque si no no terminamos nunca dice filipides el hijo que sale del pensadero donde sócrates y sus discípulos el venerable solón era por naturaleza un demócrata dice strepsiades qué maravilla al público desgraciados qué hacéis ahí sentados como imbéciles sois el chollo de nosotros los espabilados le dice al público afortunado strepsiades qué grande tu sabiduría y qué hijos sin par has criado ay ¿qué le ha pasado a mi reloj? strepsiades al público os tomo por testigos de que ha hablado ah sí empiezan a llegar a los acreedores y la cuenta viene de que de que al pagar las deudas se pagaba el último día de mes o el último día de luna y eran como un último día y primer día aunque eran dos días seguidos y la forma que tienen para librarse de todo esto es a ver es sofística pura es decir que si un día es uno no puede ser o que si el mismo día son dos no puede ser os tomo por testigos de que ha dicho que son dos días y cuál es el motivo dice strepsiades ¿por qué me reclamas dinero? por las doce minas que tomaste prestadas para comprar el caballo moteado caballo estáis oyendo si yo detesto la hípica si por Zeus jugaste por los dioses que me las devolverías pero es que en aquel tiempo filipides todavía no había aprendido el argumento irrefutable y tienes intención de negar la deuda pues qué otro provecho podría yo sacarle a su instrucción bueno el acreedor sigue diciendo que Zeus Zeus y strepsiades riéndose me encanta eso de los demás dioses y lo de jurar por Zeus usas la mondalironda para los que saben de qué va la cosa bueno voy a ir acortando porque bueno llega otro acreedor oh demon cruel oh destino que quebraste el armazón de mi carro oh palas qué muerte me diste pero qué mal te ha podido causar leptólemo me parece a mí que las cosas te van realmente mal dice el acreedor si por los dioses caía al suelo mientras conducía mi carro bueno que le pague y tal o que le pague por lo menos que le pague los intereses si no quiere pagarle todo dice strepsiades y qué derecho tienes a recuperar tu dinero si no tienes ni idea de los fenómenos celestes dice el acreedor segundo si estáis mal de fondos pagadme al menos los intereses dice strepsiades los intereses qué bicho es ese qué va a ser sino que mes tras mes y día tras día el dinero no deja de crecer y crecer conforme corre el tiempo dice strepsiades dime entonces es posible en tu opinión que el mar sea ahora mayor que en el pasado no por Zeus es igual y cómo entonces desgraciado si el mar no crece de tamaño por mucho que fluyan los ríos tú pretendes que tu dinero crezca cómo funcionan los intereses dice el acreedor esto es un auténtico ultraje strepsiades bueno aparece el hijo filipides que se dedica a atizar a su padre a strepsiades ay ay vecinos parientes gentes de mi demos socorredme como sea que me están zurrando ay ay pegas a tu padre dice filipides sí padre eso mismo por Zeus pues sí que he conseguido que te enseñen a decir lo contrario de lo que es justo si pretendes defender que es noble y de justicia que los hijos peguen a sus padres dice filipides estoy seguro de que te voy a convencer cuando me hayas oído no tendrás nada que objetar bueno filipides el chaval consigue convencer a su padre de que es justo que los hijos peguen a su padre con toda justicia dice filipides por no entonar alabanzas a eurípides genio entre los genios le dice strepsiades que lo único que le había dicho era que que recitara esquilo dice y como dice que el viejo strepsiades le pide recita esquilo porque dice que eurípides es una porquería y el hijo se pone como un loco como te atreves a decir que eurípides es una porquería tú viejo no se que le empieza a pegar strepsiades ay como que con razón a mi que te crié desvergonzado todo el día pendiente de ti y de tus balbuceos que decías bru y yo entendía y te daba de beber y decías mamá llegaba yo trayéndote un mendrugo no acababas de decir caca y te cogía y te sacaba a la puerta de la calle y te sostenía delante delante de mi eso es para que vean que los padres cuando dicen que los hombres antiguos no criaban a sus hijos y aquí esto se repite mucho en la comedia que los padres si cuidaban a sus hijos si les criaban normalmente cuando ocurre que que no es así no se debe tanto a ser hombre o mujer se debe al estatus social el que es rico y puede permitirse un criado un esclavo lo que sea pero el que no el padre criaba a los hijos Fidipides el joven de pequeño me pegabas dice Estrepsiades claro con buena intención y dice Fidipides pues yo te pego a ti ahora también con buena intención y es que tengo yo menos derecho a dictar a mi vez para el futuro una nueva ley para los hijos que mande que devuelvan todos los golpes de los padres bueno y Estrepsiades le dice bueno pero ya pegarás para corregir a tu hijo si lo tienes y dice Fidipides y que pasa si no lo tengo y sabes que dice Fidipides voy a pegar a mi madre igual que te he pegado a ti y dice Estrepsiades pero que dices esa nueva maldad es aún peor al coro nubes es todo esto me pasa por vuestra culpa por haberos confiado todos mis asuntos dice el corifeo tú mismo eres la causa de tus males por haberte dedicado a turbios asuntos dice Estrepsiades ¿por qué no me dijisteis esto antes de antes esto antes en lugar de llenarle la cabeza de pájaros a un viejo campesino ahora queridísimo ven conmigo a buscarle la ruina al canalla de Querofonte y a Sócrates a ver van Estrepsiades y un esclavo a quemar la casa de Sócrates al final las nubes dicen que ellas en realidad son las portavoces de Zeus y que en realidad lo que quieren es llevar a los hombres la justicia de Zeus hay de mí desgraciado que te consideré un dios cuando no eres más que un montón de arcilla le dice Estrepsiades de Sócrates ay qué delirio qué loco estaba cuando volví la espalda a los dioses a causa de Sócrates hace además de escuchar a la estatua de Hermes que tenía delante de la puerta lleva razón al aconsejarme que me deje de pleitos y prenda fuego sin más tardanza a la casa de los charlatanes dice Sócrates saliendo en medio de la humareda tú el del tejado qué diablos estás haciendo y de Estrepsiades para burlarse del yo hollando el aire y apreciando el sol bueno ya terminamos no imaginaba que iba a ser tan largo bueno y al final termina Estrepsiades bajando quema el pensadero que quema la casa de Sócrates y sale corriendo detrás de Sócrates y los discípulos salen huyendo perseguidos por Estrepsiades y Jantias el coro en marcha todos fuera por hoy ya está bien de baile bueno les aseguro que esto no refleja lo bueno que es este texto que tienen que leerlo ustedes imaginárselo ustedes la escena que la escena es muy simple está la casa de Estrepsiades y el pensadero de la escuela de Sócrates esa es la escena es un texto muy gracioso muy bueno uno de mis preferidos de Aristófanes yo creo que no el más preferido no es mi preferido bueno bueno cuando llegue mi preferido ya verán mi preferido es las las tesmoforias ese es uno de los mejores textos que ya llegará bueno sin más hasta la semana que viene gracias 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 por ver el video.